Hola, un tema muy importante en las estructuras de datos es el manejo de la memoria. Hay dos tipos de memoria, memoria estática y memoria dinámica. Pero antes, ¿qué es la memoria? La memoria es una parte utilizada por los sistemas informáticos para el almacenamiento de la información en tiempo de ejecución. Su contenido se pierde al apagar el equipo, por lo tanto estamos hablando de una memoria de tipo volátil. Estamos hablando de la memoria RAM. Aquí podemos visualizar la imagen, esto es una memoria RAM. Como hemos visto anteriormente, la máquina virtual de Java se encarga de la ejecución de los programas. Pero además de eso, se encarga de la reservación, asignación y liberación de la memoria utilizada por nuestra aplicación. Unos datos importantes es que todas las variables se mantienen en la memoria RAM. Por lo tanto, la memoria RAM está relacionada con los programas en tiempo de ejecución. Cuando declaramos una variable, tenemos que definir el tipo de dato de esa variable. Por ejemplo, si es de tipo entero, si es de tipo flotante, si es de tipo double. Por lo tanto, Java va a reservar el espacio de memoria que corresponde a esa variable. Y le va a asignar una dirección de memoria. Por ejemplo, si nosotros declaramos una variable de tipo entera, Java va a reservar 32 bits. Es decir, va a reservar 4 bytes de memoria para esa variable. Independientemente, si nosotros en esa variable de tipo int, es decir, de tipo entera, almacenemos un valor chico. Por ejemplo, el rango de las variables de tipo entera es un rango grande, muy grande. Pero independientemente de eso, Java va a reservar esos 4 bytes. Así nosotros lleguemos a utilizar los 4 bytes o no los lleguemos a utilizar. ¿Qué es la memoria estática? Bueno, antes de hablar de la memoria estática, me voy a ir aquí a NetBeans. Voy a crear un proyecto porque necesito realizar un pequeño ejercicio para que quede más claro el tema de la memoria estática. Aquí voy a poner memoria estática. Y vamos a crear una sola clase, la cual vamos a llamar clase principal. Se va a generar un proyecto que va a contener una sola clase. Esa clase va a contener al método main. Entonces esperemos a que se cree el proyecto. En videos anteriores ya hemos visto cómo crear arreglos. Tenemos que definir el tipo de dato de ese arreglo, es decir, qué información vamos a almacenar. No podemos almacenar datos de diferentes tipos en un arreglo, tiene que ser un solo tipo. Por ejemplo, si queremos almacenar datos enteros, ponemos int, le damos un nombre al arreglo, le voy a llamar array números y ponemos corchetes para indicar que estamos hablando de un arreglo. Para definir el tamaño del arreglo, bueno, con new creamos el arreglo y aquí en corchetes indicamos el tamaño del arreglo. Aquí estoy diciendo que el arreglo es de 10 posiciones. Vemos que estamos definiendo el tamaño en el código del programa, pero qué tal si después ya que esté ejecutando el programa yo necesito más posiciones, es decir, necesito almacenar más datos. ¿Qué va a suceder? Pues voy a tener que regresar al código y tener que modificar eso. Porque aquí dice que la memoria estática, es decir, los arreglos tienen que ver con la memoria estática. La memoria estática es la que se reserva antes de comenzar a ejecutarse el programa. Es decir, nosotros al crear el arreglo estamos reservando un espacio de memoria, pero vemos que estamos definiendo el tamaño del arreglo. Lo estamos haciendo en el código. La memoria estática no se va a modificar al menos en tiempo de ejecución. Es decir, sí podemos modificar, pero en el código. Pero si nosotros queremos almacenar más datos en ese arreglo, tenemos en el tiempo de ejecución no vamos a poder. Es decir, mientras estamos ejecutando el programa no vamos a poder. He agregado un poquito más de código a esto. Antes que nada importé la clase Scanner para poder ingresar los números enteros al arreglo. El arreglo es de 10 posiciones solamente para números enteros. Creé un objeto de tipo Scanner llamado SC para la captura de los datos y declaré dos variables. Veamos cómo funciona este programa. Vamos a estar ingresando números. En el arreglo vamos a poder almacenar 10 números. Pero en el momento en el que se detecte un valor negativo va a finalizar la ejecución. Es decir, ya no se van a estar pidiendo números. Vamos ahora a ingresar un número negativo y vemos que el programa finalizó. Y solamente alcancé a ingresar tres números en el arreglo. Tres números positivos. Vemos que aunque yo declaré un arreglo de 10 posiciones, solamente utilicé tres posiciones del arreglo. La posición 0, la posición 1 y la posición 2. Esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque esto causa que nosotros reservemos una mayor cantidad de memoria que la que vamos a necesitar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, les voy a explicar rápidamente el funcionamiento de esto. Se ejecuta el doY. Me pide que ingrese un número. El objeto CC me permite invocar al método NetSync. Capturamos el número y lo almacenamos con el operador de asignación. Lo almacenamos en la variable num. Vamos a suponer que ingresamos un 4. Después en la línea 29, ese 4 que contiene la variable num, lo almacenamos en el arreglo array números en la posición y ese es en la posición 0. La i vale inicialmente 0. En la posición 0 almacenamos el 4. Después de esto, la variable i se incrementa 1 más. Se va a incrementar a 1. Ya no va a valer 0, va a valer 1. Y después el if va a analizar que si la i es igual a 10. Esto es para poder tener un control y que el programa finalice cuando hayamos almacenado los 10 números en el arreglo. Si no se cumple la condición que la i no es igual a 10, entonces no se ejecuta el if. Y no va a romper la ejecución del programa. El break lo que hace es que rompe la ejecución del programa. Después de esto, como no se ejecutó el if, tampoco se ejecutó el break debido a que no se ejecutó el if. Y luego el doy lo que hace es que analiza la condición. Si el número es mayor que 0, el número que capturamos, 4, es mayor que 0. Como si es mayor que 0, se va a volver a repetir este doy. Y nuevamente se me va a poder ingresar otro número. Vamos a ingresar, por ejemplo, el 20. Ese 20 queda en la variable num. Después de esto, lo que hay en la variable num, lo almacenamos en el arreglo, en la posición i, que ahora vale 1. Entonces, en la posición 1 almacenamos ese 20. Y después de eso, ¿qué es lo que va a suceder? La variable i se va a incrementar a 1. Ahora va a valer 2. Ahora el if va a analizar que si i es igual a 10. Como no es igual a 10, no se va a finalizar el programa. Y después de esto, se ejecuta el do while. Es decir, más bien dicho, el do while analiza la condición si el número es mayor que 0. Como 20 es mayor que 0, ¿qué pasa? Nuevamente se ejecuta el do while y me pide que ingresemos su número. Y así va a estar. Vamos a suponer que la i llegó al valor de 10. ¿Sí? Después de esto, ¿qué va a suceder? Va a analizar el if que si i es igual a 10. Como i, si es igual a 10 ahora, break. Se va a romper la ejecución del programa. Vamos a ver. Voy a ingresar solamente números positivos y vamos a ver que voy a poder ingresar a 10 números positivos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingresé 10 números positivos. Pude rellenar el arreglo con los 10 números porque no puse ningún número negativo. Pero si nosotros hubiéramos puesto números, un número negativo, no vamos a poder rellenar el arreglo completamente. Le he agregado al código la posibilidad de poder mostrar los datos almacenados en el arreglo. Pero también le he agregado un poco de control. ¿Cuál es ese? Bueno, que los números que sean positivos sean los únicos que se vayan a almacenar en el arreglo. Pero anteriormente no habíamos puesto ese control. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ingresando números, sí, números. 4, 2, 5, 6. Y en el momento en que ingresábamos un número negativo, finalizaba la ejecución del programa. Pero todos los números que capturábamos se almacenaban en el arreglo. Así, el último número que era el negativo. Y eso no queríamos. Por eso he puesto un if. Esta parte pues ya la sabemos. Declaramos una variable tam. Esta es la nueva variable que declaramos. Esta variable nos va a saber, nos va a ayudar para saber cuántos números almacenamos. Se ejecuta el do while, sí. Me parece que ingresemos un número. Lo ingresamos y se almacena la variable num. Vamos a suponer que capturamos el 3. Después de esto, el if va a analizar si ese número es positivo. Si el número es positivo, entonces ese número se va a almacenar en la posición i, es decir, en la posición inicial que es 0 del arreglo. En la posición 0 se va a almacenar ese 3, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí algo que diga posición 0, el 3. Entonces, después de esto, se brinca la siguiente línea de código que es la 35. Aquí malamente no la puse en la 34 para no dejar espacios. Entonces, incrementa la variable i de 0 a 1. Ahora i vale 1. Después de esto, la variable tam se incrementa de 0 a 1. Y esto nos sirve para saber que hemos ingresado un número en el arreglo. El if detecta que i no es igual a 10, por lo tanto, no se rompe la ejecución del programa. Y después el while analiza si el número es mayor que 0. Si 3 es mayor que 0, como es mayor que 0, se vuelve a repetir el do while. Nos pide que ingresemos otro número, vamos a ingresar otro. Y nuevamente, el if analiza si el número es positivo. Como 6 es positivo, ese número lo almacena en la posición i. Es decir, ahora lo almacena en la posición 1. Entonces, aquí voy a poner en la posición 1. Bueno, aquí posición 0. En la posición 1 almacena a ese 6. Y finaliza, bueno, no es que finalice. Se ejecuta la línea 35 y la i se incrementa a 2 y la variable tam se incrementa a 2. El if detecta que i no es igual a 10, no se rompe el programa. Y el while analiza si el número es positivo. Como es positivo, se vuelve a ejecutar el do while. Nuevamente, ingresamos un número. Ahora, vamos a poner uno negativo. Como el número no es positivo, no se ejecuta el if. Y ese número no se va a almacenar en el arreglo. Después se ejecuta la siguiente línea. La i se incrementa a 3. Y tam se incrementa a 3. Vemos aquí que esto está mal. ¿Por qué? Solamente, como les digo, hemos ingresado dos números en el arreglo. Y el tercero es negativo y ese no se almacenó. Por lo tanto, no se debe de incrementar la variable tam. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de dejar la variable tam fuera del if. ¿Y qué pasa? Y al momento de imprimir los datos del arreglo, le quitamos un usa variable. Esto es para imprimir todos los positivos nada más. Es decir, vamos a ejecutar esto. Y quiero que vean cómo funciona. Vamos a ingresar números. En el momento en que ingresemos... Llevamos 4. Voy a ingresar uno negativo y vemos que... Finalizó el programa. Y me mostró solamente los números positivos que ingresé. Si yo no hubiera puesto el if, ¿qué pasa? Si no lo hubiera puesto, me hubiera dejado imprimir todos los números en pantalla, incluso el negativo. Y eso no es válido. Entonces, tengo la opción de hacerlo esto o también a la variable tam ponerla aquí dentro del if y que se incremente solamente cuando el if se ejecute. Es decir, solamente cuando ingresemos números en el arreglo se va a ejecutar la variable tam. Es válido también. Por lo tanto, le quitamos aquí a tam ese menos uno. Se lo quitamos. Y entonces solamente se van a imprimir los positivos. Aquí vemos que ingrese los números y solamente los positivos los mostré en la pantalla. Por lo tanto, la variable tam me ayuda a mostrar en pantalla, perdón, a saber cuántos números ingresamos. Cuando imprimimos los datos, lo hace el for. Se ejecuta el for y vale cero y me imprime en el arreglo la posición cero. Finaliza este ciclo, comienza otro, la if incrementa uno y me imprime ahora la posición uno del arreglo. Entonces, esto va a estarse ejecutando mientras la if sea menor que el tamaño. Entonces, me vuelvo a la imagen. Aquí podemos ver que, por ejemplo, es un desperdicio de memoria cuando no ocupamos la totalidad del tamaño de la estructura de datos. Vemos aquí que declaré el arreglo de 10 posiciones y solamente utilicé unas cuantas posiciones. Aquí podemos ver. Imagínense que declaré un arreglo de 100 posiciones y solamente ocupe 5 o 6. Entonces, no es muy bueno eso. Otro de las desventajas de la memoria estática es que no es óptima con grandes cantidades de datos. Vemos que no se puede modificar en tiempo de ejecución. Puede haber errores en tiempo de ejecución por índices fuera de rango. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a quitar ya todo esto porque esto ya lo vimos. Vamos a intentar acceder dentro del System.out al arreglo ArrayNúmeros. Vamos a ingresar a la posición 0 y vamos a ingresar a la posición 12. La posición 12, bueno, vamos a darle a este arreglo números, valores. Entonces, vamos a poner aquí en pantalla, ingrese los números. ¿Sí? Y vamos, bueno, malamente borré la creación del objeto. Perfecto. Scanner SC es igual a new scanner system.in. Entonces, vamos a ingresar a los números mediante el ciclo for. Length sabemos que nos ayuda a saber el tamaño, el arreglo, el arreglo es de 10 posiciones. Entonces, aquí, cada vez que se ejecute el ciclo for, vamos a ir capturando un valor y lo vamos a ir almacenando en la posición correspondiente del arreglo. Aquí vemos que estoy tratando de acceder a la posición 0 y a la posición 12. Este me va a marcar un error porque no existe la posición 12. Solamente existe de la posición 0 a la posición 9. Y vamos a ver. Vamos a ingresar los números 5, 6. He rellenado el arreglo con 10 números y aquí me marca un error porque me está diciendo array index out of bound exception. Esto es una excepción. Ya hemos hablado de las excepciones. Es un error. Estamos intentando acceder a la posición 12 y no existe. Entonces, aquí podemos ver eso. Que hay errores en tiempo de ejecución. Esto es un ejemplo de índices fuera de rango. Otra desventaja es que debemos saber con anticipación el tamaño de la estructura. No es óptima con grandes cantidades de datos. La ventaja es que tiene una lógica fácil y es óptima para resolver problemas pequeños y medianos. Es decir, no quiere decir que los problemas utilizando la memoria estática no nos ayuden. Eso es dependiendo de la aplicación. Entonces, en el siguiente video vamos a ver un ejercicio, pero de la clase Arrays, que también es memoria estática. Y después vamos a seguir con la memoria dinámica. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!